pero bueno quiero darle la bienvenida a las personas que están por primera vez gracias gracias si es la primera vez ojalá y que te guste mi receta si te quedes y me gane tu suscripción y tu like así es que hoy te pienso preparar otra deliciosa rápida buenísima receta para ti para tus hijos para que la prepares con un apetitivo cuando estés allí que te sientas con ganas de estar comiendo algo delicioso bueno te voy a preparar unos steak bites deliciosos rápidos de hacer y mira espérate que ya regresó estos apetitivos mira delicioso acompañantes deliciosos sé que te van a encantar so vámonos a preparar aquí vamos a empezar con esta carnita que me sobró de un guisado que acabo de hacer y esto básicamente es carne molida verdad cocinada con muy poquitito aceite y nada más se le puso un poquito de sal un poquitito de cebolla y pimienta eso es todo pero está bien doradita entonces lo que vamos a usar aquí van a ser estas tortillas de harina como las pueden ustedes ver vas a necesitar voy a necesitar un pedacito de pimentón verde amarillo un pedacito de cebolla medio chilito jalapeño y esto que estos rueditas de queso que se llama el queso se llama provolón aquí está mire aquí está el nombre para quien lo quiera ver esto y vienen así las hojitas y nos va a servir bastante para esta receta un poco de crema verdad salt cream un poco de sal pimienta que tengo aquí y un poquito de este polvo de sriracha opcional si no le quieren poner no le pongan pero a mí me gusta vamos a hacer una combinación entonces esto es todo para estos deliciosos steak bites que les va a encantar primero vamos a aplicar nuestros pimientones vamos a empezar a sancochar todos estos vegetales vamos a a poner todo esto a sancochar un poquito en muy poquito aceite y ahorita que esté te lo enseño mira nomás rapidísimo no lo queremos muy grasoso solo menos aceite que le pongas mejor porque la carnita de por sí tiene un poquito de aceite no porque ya está doradita pero de todos modos amigas miras toda la carnita que ya me había sobrado porque nada se puede desperdiciar y la vamos a recoger un poquito nada más la carnita ya tiene sabor de sal y pimienta sólo le vamos a poner absolutamente nada ya no hay necesidad de ponerle absolutamente nada pero miren unos tres minutos nada más y esto ya debe de estar miren amigas aquí ya está bien cocidito todo esto miren ya la verdurita los pimientones ya están cociditos entonces ahora sí aquí le vamos a apagar a nuestra cazuela y vamos a hacer amigas vamos a vaciar todo esto aquí miren amigas estamos revolviendo un poco de crema de crema ácida lo que le viene siendo la sap cream y le ponemos uno dos tres cuatro pizquitas de sal nada más y le ponemos también una pizquita de sriracha que es un poquito como de picante así nomás unas unos tres y lo regresamos así mi sabor está perfecto lo que voy a hacer es que lo voy a poner en este contenedor aquí y déjenme sacarle todo y así se me hace muy fácil a la hora de pipí miren ven de ponerle a nuestros a nuestra receta tengo dos cucharadas y media de harina todo uso y le vamos a poner un chorrito de agua queremos que se haga como una pastita no muy aguada pero si un poco espesa y ahorita les enseño como debe de quedar miren amigas aquí estoy revolviendo lo que viene siendo la harina dos cucharadas de harina y con agüita miren ustedes tantielen la agua no debe de quedar ni muy espesa pero tampoco sobre esto nos va a servir amigas básicamente como un pegamento para lo que vamos a hacer entonces la revuelven bien revolvidita y la queremos así voy a empezar a calentar un poco de aceite a mí a mi ollita donde vamos a cocinar esto donde vamos a dorar estos riquísimos los pies de carne deliciosos ya regreso y Bueno amigas, aquí ya tenemos otro, miren, bien cerradito de la parte de abajo y aquí con el queso adentro y le vamos a poner ahorita les voy a enseñar así rellenos de lo que más puedan de carnita así no lo tienen hasta arriba porque si no cuando hagan esto les va a costar trabajo cerrarlo y los vamos a ir poniendo así así los vamos a ir poniendo los vamos a cerrar y los vamos a ir dejando así ok vamos a empezar a poner el primero su aceite tiene que estar bien caliente amigas para evitar que se les vaya a abrir miren tienen que estar así acuérdense que todo ya está cocinado no se necesita este lo voltean así con mucho cuidado y miren qué hermosos miren qué hermosos están y esto es rápido miren qué deliciosos para que no se les vayan a quemar y lo sacan lo ponen a escurrir en una miren lo ponen a escurrir así en una toallita para que se escurran bien miren qué hermoso lo ponemos allí y rápido lo vamos a sacar esto es rapidísimo amigas miren ya cuando está su aceite bien bien caliente y esto es rápido miren amigas que hermoso está saliendo y ya lo van poniendo allá y nomás dejan que cada uno de esos se vayan dorando bien doraditos y seguimos echando los que siguen miren qué bonito solamente hay que tener un poco de paciencia y esto se hace muy bonito un buen apetitivo para ustedes miren qué hermoso está esto i can't y 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 aquí como ha quedado, estas deliciosas, como le quieran llamar, bites, empanaditas, no sé, como ustedes le quieran llamar, yo le voy a llamar unos mini bites, porque están deliciosas, miren, bien cerraditas, bien deliciosas, y bueno, ahorita las vamos a probar, pero hasta aquí, miren nomás que delicia. Pues amigas, ya estamos listos, don Mike, ya quieren probar estas deliciosas, steak bites, miren nomás, deliciosas, unos apetitivos deliciosos, ¿verdad, Michael? ¿Cómo huele? Sí, se huele muy, huele muy bonito. Vamos a ver cómo, a ver cómo le sale la primera, don Mike, miren qué bonitas, miren qué, y están calientitas, a ver, Michael, queremos la prueba. Oh, my God, a ver, miren amigas, qué delicioso, oh, wow, a ver, cómetela, yo tengo que probar esto, amigas, ay, don Mike, por Dios, qué es eso? Tienes que hacerlas, amiga Mira Tres piedras Prepáratelas, mi guerrera Prepáratelas que te van a encantar Así es que si te gusta mi receta Por favor regálame manita para arriba Suscríbete a mi canal Prepáralas porque quieres Prepáralas porque tienes una fiesta Prepáralas porque simplemente Te quieres lucir Así es que Acompáñame en Instagram y Facebook Como La Cocina de Leti Y yo me quedo con esto, amigas Mujeres, no me envidien, por Dios ¿Qué es eso? Yo te acabo de enseñar cómo preparar esta delicia Bye, bye Chauca Chauca Chauca